Asus está llevando sus portátiles al siguiente nivel con el lanzamiento de su primer Copilot Plus PC, el VivoBook S15, el cual es un portátil que no solo mejora las características actuales, sino que también hace que los programas impulsados por IA funcionen a la perfección. Quedate hasta el final para descubrir todos los detalles y las increíbles especificaciones de este nuevo dispositivo que promete rivalizar con los mejores del mercado. Siguiendo el evento de Windows de Microsoft, Asus anunció el VivoBook S15-S5507, su primer portátil con Copilot Plus, impulsado por los procesadores Snapdragon X-Series de Qualcomm. Este chip basado en ARM mejorará las características existentes del VivoBook, al mismo tiempo que acelerará los programas y cargas de trabajo impulsados por IA con 45 TOPS de potencia de procesamiento neuronal. El nuevo VivoBook S15 mantendrá la misma pantalla OLED de la generación anterior con Intel, una pantalla de 15.6 pulgadas, relación de aspecto 16-9 con una resolución de 2880 x 1620 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo HDR de 600 nits. Sin embargo, este monedero tendrá un chasis más delgado y biseles de pantalla más estrechos, que le dan una apariencia mucho más moderna y sofisticada. El S15 se podrá configurar con un procesador Snapdragon X Elite de 12 núcleos o un Snapdragon X Plus de 10 núcleos, siendo el chip Elite la versión base, que cuenta con una GPU integrada más lenta y sin doble núcleo de refuerzo. Ambas configuraciones del S15 soportarán hasta 32 GB de memoria RAM onboard y 1 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0. Y estarán equipadas con 2 puertos USB A, 2 puertos USB 4.0 tipo C, un puerto HDMI 2.1, una combinación de audio micrófono y un lector de tarjetas microSD. También contará con WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando el video te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Continuando con lo que estábamos, una de las características más destacadas del Vivobook S15 es que será el primer dispositivo de Asus en incluir la aplicación propietaria StoryCube. Esta app utiliza IA para clasificar, editar, gestionar y exportar fotos y videos en formato RAW . Además, Asus asegura que la potencia del NPU del Snapdragon acelerará otras cargas de trabajo impulsadas por IA en aplicaciones como Windows Studio Effects y Co-Creator. Asus orienta sus Vivobooks hacia artistas digitales, diseñadores gráficos y otros creativos visuales, como una alternativa económica de su serie ProArt. Algunos modelos Vivobook Pro cuentan con GPU independientes al igual que el portátil ProArt, pero la mayoría de los portátiles Vivobook utilizan gráficos integrados. La serie Snapdragon X de Qualcomm es la respuesta de la compañía a los chips de la serie M de Apple, pero todavía no sabremos el verdadero rendimiento de la serie hasta que los portátiles se lancen. Comenzar su lanzamiento con un Vivobook podría ser una forma de Asus demostrar la potencia del nuevo chip o tal vez sea una estrategia de la empresa para cubrir sus apuestas. El Asus Vivobook S15 con un Snapdragon X Elite ya está disponible para preordenar en minoristas selectos, pero no se enviarán hasta el 18 de junio. La versión de $1.399 con 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento estará disponible solo en Costco, mientras que la versión de $1.299 con 16 GB y 1 TB estará disponible en múltiples minoristas. Un modelo con Snapdragon X Plus llegará más adelante en este año, aunque aún no se ha revelado su precio. Con estas innovaciones Asus promete una experiencia optimizada para la IA que puede transformar tu forma de trabajar y crear. Pero tú, ¿qué piensas sobre este nuevo dispositivo que trae Asus al mercado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Permanece atento a nuestras próximas actualizaciones para obtener una visión más detallada de este y muchos otros productos tecnológicos.